ok vamos a ver el trade aquí de libra yen ok esta fue la que entramos ayer siguen esta área miren cómo está soporte 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 y ahora está sirviendo como resistencia así que si bajamos a cuatro horas vemos ahí subió un poquito obviamente sólo a tocar esta resistencia y pueden ver casi al pep llegó a esta resistencia ahora espero que va a ir a la baja así que todavía estamos en el trade si vemos aquí sigue en este por eso pusimos el stop en 1.3016 obviamente tendría que romper este techo para que nos saque el stop loss que siempre buscamos trade y obviamente esto va a ser un swing trade quiere decir que vamos a dejarlo correr bastante y estamos viendo retroceder un poquito si baja un gráfico una hora está dejando el pequeño shooting star ahí y en cuatro horas ya empezando a dejar la match así que estamos en el punto de resistencia éxitos solamente si no han entrado podrían entrar ahora están entrando hasta un perfecto lugar porque está cabal en ese punto de resistencia stop loss 1.30.16 punto 16 éxitos y nos vemos